Ay, ¿a dónde vas? A darle un paseo a Fitit. El pobre está más aburrido que yo. El doctor te recomendó que tuvieras mucho reposo. Te aseguro que no voy a participar en ninguna carrera. Ah, pues entonces te acompaño. No, no, no. Prefiero ir sola. Tus cuidados a veces me hacen sentir grave. El condenado perro puede hacerte caer si se te enreda. La cosa es en tus pies. Mejor déjalo. Pero ¿cómo voy a dejarlo si por él voy a dar el paseo? Ay, más que un perro parece a tu hijo. El hijo que soñé y nunca tuve. Consideremos que un ministro de los altares se llama sacerdote porque mora la víctima santa. He aquí la más bella. ¿Verdad? Señorita, diariamente la veo cruzar el parque y hoy decidí seguirla. ¿La señora que la acompaña es su mamá? Sí. Mi nombre es Raúl Gutiérrez, teniente del ejército. ¿Podría saber el suyo? ¿Para qué quieres saberlo? Porque me gustaría que fuéramos amigos. A mi mamá no le parecen esas cosas. Puedo hablar con ella si usted quiere. Ay, ¿me lo permite a Dios? Todos los días vendré aquí hasta que me diga su nombre. Me llamo María Elisa Escobar, pero le agradecería que se retire porque mi mamá no tarda en salir. No creo que se enoje por querer ser su amigo. ¿Usted no la conoce? Debe ser menos intransigente, señor Escobar. Cuida a su hija, pero no al grado de encerrarla. Necesita salir a la calle, tener amigos. No olvide, padre Gervasio, que María Elisa pronto va a ser su noviciado. Precisamente por eso, doña Loreto. La muchacha debe desplazarse hasta ir a bailes si es necesario para conocer el mundo al que va a renunciar. ¿Ir a bailes? Sí, señora. Que su hija tenga amigas. Es joven. Necesita divertirse sanamente. Está bien, padre. Seguiré sus consejos, pero la alejaré de Alondra. Por lo pronto, quiero que su hija venga diariamente a ayudarme a enseñar la doctrina. Desde luego, padre. Si se trata de ayudar en algo a la iglesia, estará aquí puntual. Que se presente ella sola, señora Escobar. Sin usted. ¿Entendió? Sin usted. ¿Pasado mañana podríamos ir en bicicleta a pasear? ¡Qué buena idea! ¿Te animas a ir, Rebeca? Claro. Encantada. Aunque, ay, yo no tengo bicicleta. La mía no es doble. Gracias. Pero puedes llevarte, Ramón. Claro. Además, voy a invitar a mi prima Marielsa. Si es tan bonita como tú, la aceptamos. Al fin, mi bicicleta también es doble. Mi prima acaba de salir de un convento. Ni modo, te tocó la monja, Rolando. No juegues, que con los hábitos no me llevo. Marielis es una muchacha muy buena y muy linda. Pero dudo que mi tía la deje venir conmigo. Me tiene catalogada como el mismo diablo. Si vienes tú, lo demás no importa. Mañana vayan por mí a mi casa. Tú llega antes, Rebeca, para que me prestes tus apuntes y practiques algo en mi bicicleta. Bueno, me iré a confesar temprano por si me mato en esta aventura. Ay, por favor. No, 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 no. Sí, hijo. ¿Qué está haciendo ese militar junto a ti? No sé, mamá. Quizá esperaba al padre Gervasio. ¿Te estaba molestando? No. Me pareció que hablaba contigo. Solo me preguntó si era el día de San Ignacio. San Ignacio no, niña. Hoy es día de Santa Eulalia. Debía saberlo. De cualquier manera, no quiero que hables con ningún hombre. ¿Por qué? Porque ellos llevan el pecado en la boca. Qué gusto encontrarte, Trinidad. Pensaba ir a buscarte. ¿Para qué soy buena, Eduviges? Necesitamos movernos para conseguir más fondos para nuestra congregación. Ya me sueñan mis amistades, por tanto que les he pedido. Camina, Cristina, te atoras en cada rincón. Qué guapa mujer. ¿Quién será? Es la primera vez que la veo. Luce elegante. Y se nota que es una mujer de dinero. Lleva muchos anillos y unos aretes preciosos. Debemos informarnos de quién se trata. Porque si es rica, quizá nos ayude. A lo mejor es una turista. Ay, no seas tonto, Eduviges. Si fuera visitante, no viajaría con el peco. Tienes razón. Vamos a seguirla con discreción para saber dónde vive. Muy buena idea. Vamos. No, no. No, no. Ese perfume que usas me obsesiona. Ay, eres tremendo, Rigoberto. Ay, bien dicen que el que de santo resbala. Hasta demonio no para. Ay, pero tengo hambre. ¿Por qué no comemos algo? No, 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 no. Si me apetito, eres tú. Es que bueno. Porque ya queda poco. A ver si le vas pidiendo más dinero a tu mamá para surtirlo. Pero si ya no sé qué mentiras inventarle. Pero es tan sonza la pobre que todas me las cree. Pues dile que te pidieron un don... ¡Ah! Un donativo. Un donativo para ponerle aureolas de oro a los santos. Si mi tío Valdomero se entera de que ya no estoy en el seminario, el dinero no va a llegar a mis manos. Ya pensaré que otra mentira invento para que mi madre no dude en mis palabras. Desde el día en que mi papá llamó la atención a tía Loreto, me dejó en paz. Mi conducta no era, de su parecer, y se concretaba criticarme. Mientras yo trataba inútilmente de alejar a María Elisa de su dominio. Qué bueno que te encuentro sola, María Elisa. Mañana voy a ir de paseo en bicicleta con mis amigos. ¿Quieres venir conmigo? ¿En bicicleta? De broma. Recuerda que de chica no pude aprender. Lo de menos. Rolando tiene una doble. Él te puede llevar. Pide la permiso a tu mamá. No, no, no. Tienes que hacerlo, María Elisa. Tienes que alejarte de tía Loreto. El padre Gervasio le aconsejó para que me deje salir sola a la calle. Fíjate que en la sacristía conocí a un militar que me siguió. Mientras mamá se confesaba, me dijo que quiere ser mi amigo. ¿Y qué le contestaste? Que a mamá no le gusta que yo tenga amistad. Ay, María Elisa. Ya te dije que necesito separarte de tu mamá porque ya pareces estampilla pegada en sobre. ¿De qué hablan? De que... De que necesito una estampilla, tía. Voy a buscarla al despacho de mi papá. ¿Qué te decía, Alonso?